Este fin de semana, la actriz Bárbara de Regil, contrajo nupcias con Fernando Choengualde. Tanto la ceremonia religiosa, como la celebración llevada a cabo en Querétaro, se realizó con un selecto grupo de invitados, entre familiares y los amigos más cercanos a los hoy esposo. Fue a través de su cuenta en Twitter, donde la actriz que saltó a la fama con la serie Rosario Tijeras, publicó sus primeras palabras como esposa de Fernando Choengualde. Por fin por todas las de la ley jaja marido y mujer, plena y feliz con la vida que me tocó vivir, amando más fuerte que nunca.